Hola amigos, presento mi comentario sobre la acumulación socialista originaria en la experiencia particular del gobierno soviético. Rusia, Petrogrado, después de derrocar al gobierno provisional burgués la madrugada del 25 de octubre de 1917, calendario juliano, porque nosotros estamos en el calendario gregoriano, el segundo congreso de los soviets constituyó gobierno. En la madrugada del 26 de octubre se aprobó por amplia mayoría iniciar las negociaciones de paz con Alemania. Se instauró el control obrero sobre la producción y toda la tierra para los campesinos, legalización de la democracia militar, garantizar los alimentos al pueblo, garantizar el derecho a la autodeterminación de las naciones del imperio ruso, la convocatoria a las elecciones a la tan esperada asamblea constituyente y que todo el poder en todas las rusias pasa al control de los soviets, o sea, a las asambleas de trabajadores urbanos y rurales. El nuevo gobierno soviético recorría el mismo camino de la comuna de París de 1871. Debatieron y acordaron construir una sociedad justa y democrática. Se había expropiado y estatizado las industrias, la banca privada y pública, las tierras. Se había dado el trascendental paso de crear por primera vez en la historia el área socialista de la economía, eliminando la propiedad privada sobre los medios de producción como paso para eliminar la base económica de la explotación en general. Esa área socialista se constituyó en la principal base económica del gobierno soviético y en la calumna maestra de una particular dictadura del proletariado. Bajo la dirección de Lenin se creó el Consejo Económico Supremo del gobierno soviético que debía preparar el primer plan de desarrollo económico con el objetivo de consolidar el área socialista de la economía como eje de la reactivación de la producción industrial y rural, regulando la ley del valor de la economía de mercado. En ese momento, en diciembre de 1917, se inició la polémica, si era posible o no, desde el punto de vista marxista, el desarrollo del socialismo en un solo país, atrasado industrialmente y con una población 90% campesina, analfabeta, religiosa, ortodoxa, supersticiosa, inculta y que recién estaba liberándose de la opresión feudal. Lenin sostuvo que tenían la obligación de avanzar dentro de las limitaciones impuestas por la historia y que la revolución de Europa, una Europa destruida por la larga Primera Guerra Mundial, estallaría de todas maneras aliviando la situación de la Revolución Rusa. Las esperanzas de Lenin radicaban principalmente en Alemania, cuando estallara la Revolución Obrera en Alemania, como país industrializado y con el partido obrero más numeroso y organizado, el líder del movimiento obrero del mundo en ese momento. Entonces, tomaría la conducción del desarrollo mundial del socialismo. La Rusia soviética sería entonces el pequeño que acompañaría al hermano mayor. Todos en Rusia, desde los mencheviques a los bolcheviques, desde el punto de vista del marxismo, consideraban que la Revolución Rusa era sólo la antesala de la Revolución Alemana y que la Revolución Alemana sería el eje de la expansión de la Revolución Socialista Mundial. Y Lenin tenía razón. La Revolución Socialista Alemana estalló en noviembre de 1918, exactamente un año después de la Revolución Socialista Rusa. Pero, a la naciente República Soviética Alemana le sucedió lo que a la Comuna de París. fue aplastada por las armas dos meses después, el 12 de enero de 1919, instaurándose la República Burguesa Parlamentaria, con base en la socialdemocracia y las alianzas con la derecha. La República conocida como la República de Weimar, que no fue más que la antesala del ascenso del nazismo 15 años después. Y mientras, un año antes, la Revolución Rusa esperaba el estallido revolucionario del hermano mayor. A este primer gobierno soviético, parecía que le sucedería lo mismo que a la Comuna de París. Desde fines de 1917 y comienzos de 1918, la aristocracia zarista, los terratenientes y la burguesía, con el apoyo del imperialismo mundial, se alzó en armas para ahogar en su cuna al comunismo, según frase de Winston Churchill. Por esas razones, el Plan Económico Socialista de Transición, elaborado por el Consejo Económico Supremo del primer gobierno soviético, nunca se pudo implementar. Así, la noche del 26 de octubre, a pocas horas de inaugurarse el nuevo gobierno soviético, Kerensky, presidente del derrocado gobierno provisional, con tropas cosacas bajo el mando del general Krasnov, se estralazaron en tren, lanzando la primera ofensiva militar para derrocar al gobierno soviético. Pero la ofensiva cosaca de Krasnov fue derrotada cerca de Petrogrado. El mismo 26 se iniciaron los sabotajes, los anarquistas en las ciudades y el campo, opusieron abiertamente con las armas para que no se constituyera ningún Estado obrero, ellos no querían ningún Estado, ellos eran anarquistas, y exigían la renuncia del gobierno soviético. Los socialistas revolucionarios de derecha iniciaron los sabotajes desde el sindicato de ferroviarios, amenazando con paralizar el transporte nacional. El 29 de octubre, se insurreccionaron los cadetes militares de Petrogrado, impulsado por el Partido Socialista Revolucionario de Derecha. La Guardia Roja Obrera aplastó el levantamiento de los cadetes. Al sureste de Rusia, en noviembre, los generales zaristas organizaron levantamientos de cosacos y de campesinos medios con el apoyo de la Iglesia Ortodoxa Rusa y constituyeron el Ejército de Voluntarios, más conocido como el Ejército Blanco. Agruparon al grueso de la oficialidad zarista, convirtiéndose, por su calidad de mando y su organización, en una formidable fuerza militar. Al Ejército Blanco, se le sumaron distintos levantamientos menores en contra del poder soviético. En apoyo de estos levantamientos intervinieron 19 ejércitos extranjeros, que fueron el Ejército de Inglaterra, de Australia, del Canadá, de la India, de Sudáfrica, el Ejército de China, Checoeslovaquia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Japón, el Ejército de Polonia, Rumanía, Serbia, el Ejército de Estados Unidos, la República del Lejano Oriente, Turquía, Austro-Hungría. Los enumero porque es un aspecto poco conocido y que generalmente se suele ignorar en la historiografía occidental. Al interior de Rusia se levantaron en armas los siguientes ejércitos antivolcheviques, ejércitos, no milicias, ejércitos, el Ejército Blanco de Voluntarios, el más poderoso y eficiente, el Ejército de Komush, dos ejércitos siberianos, el Ejército Zarista del Directorio de OMS, del Directorio de Ufá, el Ejército Cosaco del Don, el Ejército Cosaco del Kubán, el Ejército Cosaco de Arash. Paralelo a ello, los países imperialistas abastecieron a las milicias separatistas del Cáucaso, de Transcaucasia, de Georgia, de Armenia, de Nagorno-Karabaj, de Azerbaiyán, del Caspio Central, Arash, además de Moldavia, Ucrania, Polonia en Occidente, Crimea en el Mar Negro, Estonia, Letonia, Lituania en el litoral del Mar Báltico y muchas otras más. También enfrentaron al poderoso ejército negro anarquista en Ucrania, que luchó contra los bolcheviques desde fines de 1917 hasta 1922, al Ejército Verde del Tambot, al norte de Moscú. La diferencia de estos dos últimos es que fueron los únicos que tuvieron un gran apoyo del campesino medio y tuvieron por eso una gran resistencia en el tiempo. Estas fuerzas militares en su conjunto eran muy, pero muy superiores en número al Ejército Rojo de milicianos voluntarios soviéticos de entonces. Las insurrecciones internas y las intervenciones armadas imperialistas constituyeron las fuerzas extraeconómicas que distorsionaron completamente los planes de desarrollo económico del joven gobierno soviético. Y esto quiero remarcarlo. La fuerza militar es un elemento extraeconómico al desarrollo económico, pero lo distorsiona completamente. Lenin y los bolcheviques tenían a la comuna de París como referencia histórica y tomaron decisiones iniciales bajo su influencia. Implantaron la democracia directa de masas, la democracia militar, disolvieron la policía y el ejército profesional para ser reemplazados por milicias de voluntarios. Ahora tenían que enfrentar una situación como la que enfrentó la comuna de París, con amplia democracia de masas y en absoluta inferioridad de recursos económicos y militares. Aún así, en estas circunstancias, Lenin, los bolcheviques, sus aliados, el gobierno soviético, tenían la esperanza de que la revolución oberera alemana llegara en su auxilio. Pero en esos momentos estaban solos. El estallido revolucionario alemán no se sabía cuándo sucedería. ¿Cuándo sucedería? Los soviéticos rusos esperaban sosteniendo el aliento. Pero el estallido revolucionario alemán demoraría todavía un año. Y aún así, no se sabía si la revolución alemana al estallar se consolidaría. El gobierno bolchevique dirigido por Lenin, evaluando las condiciones reales, comenzaron a tomar decisiones con resistencia, con sentimientos de culpa, a contramano de las decisiones iniciales. Mutatis mutandis, dice el dicho. Cambiando lo que la realidad te exige cambiar, poco a poco. Lenin y los bolcheviques encontraron que el nuevo Estado Socialista no podían construirlo como querían, en paz. Lo tenían que construir como podían, en extrema pobreza y en situación de una guerra que se desarrollaba en distintos frentes, en todo el extenso territorio ruso. Y si ven el mapa de Rusia y las zonas de guerra, comprenderán que fue una guerra en escala gigantesca. Me muevo para acá. Y aquí verán, Moscú, Petrogrado, las capitales de la revolución, hackeado por ejércitos extranjeros y milicias, hackeado en el sur, que se formaron repúblicas independientes y en caucasia. Esta es la línea del ferrocarril que se luchó duramente para controlarla. Pero solamente la zona rosada, a mediados de 1918, era lo único que controlaban los soviéticos de Lenin. Las zonas agrícolas, las zonas mineras, los puertos, todo lo perdieron. Y sin el auxilio del hermano mayor alemán, a fines de 1917 y principios de 1918, cuando se extendía la guerra interna y la intervención extranjera, la dura realidad era que el gobierno soviético estaba completamente solo. Para sostenerse en el poder, se vieron obligados a echar, a declarar. Para sostenerse en el poder, se vieron obligados a declarar el estado de guerra. La democracia de masas, el soviet, quedó anulada. Se anuló la libertad de prensa. El 7 de diciembre se reimplantó la policía, con características políticas, conocida como la checa. Una policía que ellos despreciaban, pero en las circunstancias nuevas tuvieron que reconstituirla, reorganizarla nuevamente, contratar a los viejos, a los viejos oficiales, policías de cárceles, especialistas en administrar las cárceles, para administrar las cárceles que estaban nuevamente organizando. a inicios de enero de 1918, se disolvió la asamblea constituyente electa en diciembre de 1917, solo duró un mes. En marzo se firmó la paz con Alemania, cediéndole Polonia, Ucrania, los países bálticos, parte de Bielorrusia, y con grandes reparaciones de guerra en oro, combustibles y alimentos. Los principales centros productores de trigo de Rusia, las zonas mineras de materias primas para la industria, cayeron bajo el poder del invasor como se vio en el mapa. Y en estas zonas se desató el terror blanco contra la población simpatizante del soviético. Las potencias occidentales declararon el bloqueo al Estado Obrero, al Estado Soviético, ocupando militarmente los puertos, anulando completamente el comercio internacional soviético. Esta tremenda presión económica, política y militar quebró la unidad del gobierno soviético. Llevó a los socialistas revolucionarios de izquierda, aliados iniciales de los bolcheviques, a abandonar el gobierno soviético. El partido bolchevique se quedó solo. El gobierno de un solo partido que tanto achacan al partido bolchevique, los historiadores de Occidente, no fue algo planeado. Fue resultado de la dinámica de la lucha de poderes internos y externos. El partido bolchevique, dirigido por Lenin, asumió entonces la responsabilidad de defender en soledad el primer gobierno socialista de la historia. y como no eran tontos ni santos, la alternativa de renunciar al poder era inaceptable. Si capitulaban o eran derrocados, el genocidio se desataría contra ellos. El destino trágico de los jacobinos franceses y de los comuneros de París pendía como un espalda sobre sus cabezas, obligándolos a vencer o morir, obligándolos a vencer o morir, pero luchando. Así que, aferrándose al núcleo socialista de la economía, al Estado centralizado y al partido único en el gobierno, Lenin comenzó a construir una particular forma de Estado de emergencia, como forma adecuada a las circunstancias y el resultado fue una forma particular, muy peculiar, de dictadura del proletariado. No era lo que querían, ni era lo que buscaban. La realidad de la guerra de agresión y la soledad política los obligaba a implementar una terrorífica forma de dictadura del proletariado. En marzo de 1918, Lenin tomó la terrible decisión de disolver el ejército miliciano de voluntarios, para construir el ejército profesional. Y esa difícil tarea se la encomendó a León Trotsky por las peculiares características de su personalidad y porque de hecho no había tenido un vínculo con las tropas bolcheviques porque él era un recién llegado al bolchevismo recién hace medio año atrás ingresó en agosto de 1917. Esta tarea se la encomendó a Trotsky y también a los militantes bolcheviques definidos como comisarios políticos bolcheviques dentro del ejército profesional. Se eliminó la democracia militar desapareciendo los soviets de soldados. Restituyó la verticalidad del mando. Se implementó la leva, la pena de muerte ante el desacato de órdenes directas. Se implantó el fusilamiento contra las milicias rebeldes y el cruel decimatio o diezmado cruel tradición romana aplicada a las unidades renuente a luchar seleccionando uno de cada diez soldados al azar para ser ejecutados sumariamente. Se implementó las unidades de castigo con soldados indisciplinados enviados a lo más duro de la batalla. Se implementó las unidades de ametralladoras detrás de las unidades de castigo obligándolas a avanzar bajo amenaza de muerte por ametrallamiento. Se introdujo el sistema de comisarios políticos al interior del ejército para controlar a los oficiales de origen zarista y de dudosa fidelidad al régimen soviético. Y también se creó el fichero familiar de los oficiales de origen zaristas y de dudosa fidelidad para obligarlos bajo la garantía de la seguridad de sus familiares a servir al régimen soviético. Duro. Muy duro. Pero esta política militar tuvo resultados sorprendentes. El ejército rojo creció de 700.000 voluntarios a fines de 1917 hasta 5 millones a fines de 1920 1921 como una formidable y disciplinada fuerza de combate que les dio la victoria. Una victoria militar incuestionable. Y de esa manera se consolidó el poder soviético. En lo económico se eliminó el rublo como moneda de cambio. Se eliminó el comercio en el cambio. Se impuso la requisa y el trueque en el intercambio de mercaderías entre la ciudad y el campo. Se militarizó la producción industrial. Se eliminó la democracia sindical. Se implantó la sumaria pena de muerte por sabotaje a la producción. Se implantó el salario en especie. A los obreros se les pagaba semanalmente con raciones de comida y ropa. Rodeado de fuerzas superiores el gobierno soviético se convirtió en un cuartel militar en una fortaleza sitiada que racionalizó bajo la conducción de Lenin la utilización de sus fuerzas militares. Esta política de sobrevivencia desesperada se denominó comunismo de guerra. A esta crítica situación se agregó la resistencia desde la izquierda del gobierno soviético a la aplicación del estado de guerra del comunismo de guerra y principalmente a las condiciones de concesiones a Alemania en el tratado de paz. Desde la izquierda del gobierno soviético se planificó un golpe de estado y el asesinato de Lenin. El 30 de agosto de 1918 el golpe de estado y el asesinato de Lenin fracasaron. A Lenin me impactaron dos de tres disparos que le hicieron pero sobrevivió. En respuesta los bolcheviques decretaron el terror rojo. La represión con fusilamiento sumario se desató contra los opositores. Esta inesperada terrible y distorsionada situación de guerra duraría más de tres años. ¿Cómo afectó esta situación de guerra salvaje al desarrollo del incipiente socialismo en Rusia? ¿En qué proporciones se alteró el pequeño núcleo socialista y la economía en el esfuerzo de guerra? ¿Cómo se comportó durante la guerra del campesinado y su gigantesco peso agrario en la economía rusa? Que se refleje en la guerra. En Inglaterra durante la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918 el gigantesco esfuerzo de guerra no lo podían sostener ni las industrias privadas ni la banca privada. Entonces bajo las orientaciones del economista John Keynes el gobierno inglés estatizó las industrias y las finanzas de guerra aplicando en gran escala el capitalismo estatal haciendo recaer en las espaldas del pueblo inglés los costos del esfuerzo y de los créditos internacionales de guerra. Terminada la guerra las industrias y la banca se volvieron a privatizar. Durante la crisis de 1929 John Keynes fue contratado por el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt para implementar el keynesianismo como doctrina económica para salir de la depresión con el nombre de el nuevo trato. Fue necesario la militarización general de la economía y la expansión del crédito y incluso la segunda guerra mundial para lograr salir de la represión. económica esta política keynesiana duraría hasta la década de 1980 y sería desregulada y privatizada por el presidente Ronald Reagan con su política neoliberal. En Inglaterra después de terminada la segunda guerra mundial estamos hablando de 1945 el partido laborista ganó las elecciones hizo gobierno y implementó el estado de bienestar social de concepción socialdemócrata al estilo alemán de Friedrich Heber Friedrich Heber fue el primer presidente de la república de Weimar que fue la antesala del ascenso del nazismo. Este estado de bienestar social es un equivalente al keynesianismo pero enfocado desde el subsidio para el sector obrero y popular. Igual se estatizaron los servicios de sanidad educación transporte trenes eléctricos la energía agua y demás. Duró hasta 1979 cuando llegó al cargo del primer ministro Marga de Thatcher llamada la dama de hierro por su política represiva contra los sindicatos. Durante 11 años Marga de Thatcher luchó contra los sindicatos para implementar el neoliberalismo y la privatización en Inglaterra. Al final a través de diferentes métodos represivos quebrantó a los sindicatos y logró imponer el neoliberalismo en Inglaterra privatizando los servicios públicos que terminaron siendo en manos privadas un desastre. Aún en la actualidad en Estados Unidos y Europa los economistas y políticos disputan sobre la aplicación de las doctrinas del keynesianismo y del bienestar social para salir de la actual crisis capitalista producto del neoliberalismo acrecentada por la pandemia. Así de extendida en el tiempo es la disputa sobre doctrinas económicas y mucho más aguda es la polémica sobre la aplicación de la economía socialista manifestada en la recuperación de Rusia y el desarrollo expansivo mundial de China. en el área socializada de la economía del gobierno soviético de 1917 abolida la propiedad privada el intercambio de recursos entre sectores y ramas productivas se da como parte del planeamiento económico estatal. en ella no existe la ley del valor mercantil de la oferta y la demanda ¿por qué? porque por su carácter de planeamiento macroeconómico socialista el intercambio de recursos funciona como parte de un plan de desarrollo industrial al margen de la ley del valor mercantil eso hay que tenerlo bien claro en el capitalismo de Estado al no englobar la totalidad de la economía y restringido solo a complementar al capital privado sigue sometido a la ley del valor mercantil vía por la cual las finanzas del Estado se vacían hacia las arcas privadas capitalistas durante las cuarentenas a nivel internacional se ha visto por diversas formas el descarado traslado de cientos de miles de millones de dólares de las arcas estatales a las arcas privadas ya incluso para salir de la crisis de 1900 del 2008 la crisis financiera del 2008 el Estado norteamericano estadounidense emitieron gigantescas volúmenes de moneda que trasladaron a cero interés al capital privado para que se recupere el valor del Estado se vacía por efecto de la ley mercantil del valor hacia las arcas privadas ahora ¿cómo afectó la situación del comunismo de guerra al campesinado y a la gigantesca economía agraria regida por la ley del valor mercantil? porque la ley de valor mercantil no existe dentro del área socialista planificada pero sí en el resto de la economía y el resto de la economía en Rusia en esos momentos era el 90% gigantesca el gobierno soviético de partido único como dictadura del proletario debía combinarse con la democracia burguesa pero eso ya no era posible puesto que se había establecido el estado de guerra y la inexistencia de la ley del valor mercantil en el área socialista de la economía se extendió inevitablemente por coerción a toda la economía agraria lo que llevó a la restricción extrema de la ley del valor mercantil de la oferta y la demanda principalmente a la producción agraria en la forma de represión al campesinado resistente a tales medidas repito la inexistencia de la ley del valor mercantil en el área socialista se extendió por coerción al resto de la sociedad rusa en esos momentos como parte de la aplicación del comunismo de guerra y lo tuvo que hacer inevitablemente a través de la represión pero como el campesinado no era homogéneo los sectores obreros agrarios y pobres se alinearon masivamente con el gobierno soviético alistándose en el ejército rojo como garantía de su acceso a la tierra esa fue la visión que tuvieron los campesinos que apoyaron en estas circunstancias de extensión al agro del comunismo de guerra y esta forma de restricción adoptaron formas dictatoriales extremas y esta forma de dictadura extrema en esas circunstancias se convirtió en el único medio para garantizar la victoria frente a un enemigo muy superior en el plano político cualquier discrepancia con las posiciones oficiales del gobierno soviético bolchevique se les caracterizaba entonces como enemigas de la revolución y aliadas del enemigo imperialista este conjunto de medidas políticas fue que se denominó comunismo de guerra se creó una anófera de aislamiento con su secuela de pugnas abiertas y subterráneas en el poder en diferentes niveles del estado soviético con manifestaciones de oportunismo traiciones cambio de camisetas y corrupción frente a tantas necesidades la corrupción también brotó en esas circunstancias en este ambiente en defensa de la conquista de la revolución y el camino a seguir se desarrollaron las polémicas dentro del bolchevismo encabezado en ese periodo por Eugenio Preobresansky que remarcaba el papel urbano y obrero de la revolución y Nicolás Buhari que tenía una visión más flexible respecto a la economía agraria pero teniendo a Lenin como última instancia de definiciones el comunismo de guerra creó una situación peculiar con la desaparición del dinero la implantación del trueque la requisa estatal el impuesto en especie el pago del salario en especie retribución por tiempo de trabajo etcétera creó el espejismo el espejismo perdón que se había alcanzado el comunismo habían desaparecido la ley de valor no sólo en militantes de base y dirigentes intermedios también en dirigentes importantes del bolchevismo cayeron en la ilusión de infantilismo de izquierda como Nicolás Buhari y León Trotsky o sea fue una ilusión que se creó y muchos desde la base intermedios hasta miembros de la dirección nacional bolchevico se imaginaron que ya tenían el estado comunista conquistado Lenín salió para aclarar que el comunismo de guerra era una situación de excepción y transitoria que el reparto de la miseria y la represión de la ley del valor del mercado en la extensa economía rural no era el comunismo para febrero de 1920 después de grandes sacrificios el balance de la guerra se inclinaba a favor de los bolcheviques los distintos ejércitos blancos o habían sido destruidos o juntos a los ejércitos de las potencias intervencionistas se batían en retirada Lenín señaló que hay que prepararse para cuando se conquiste la paz para impulsar la industrialización y la recuperación de la economía agraria entonces se creó la comisión estatal de electrificación de Rusia bajo la consigna de que el socialismo es el poder soviético más la electrificación del país para inicios de 1921 hace exactamente 100 años el gobierno soviético el partido bolchevique Lenín al fin creyeron que podían respirar tranquilos habían ganado definitivamente la guerra y pasaban a construir al socialismo en paz y como consecuencia de la conquista de la paz la desmovilización del ejército la recuperación de las zonas agrarias y mineras contradictoriamente la sociedad soviética estalló para espanto de Lenín y los bolcheviques lo que sucedió fue que el pequeño núcleo socialista de la economía y del estado soviético extendido por la fuerza de coerción militar a toda la sociedad rusia frenando las leyes de la economía y mercado hizo crisis y estalló no daba magia rompiendo con el estado de guerra y la militarización de la producción estallaron espontáneas e indetenibles huelgas por el hambre y el frío en Petrogrado y Moscú la clase obrera la base social del gobierno soviético se revelaba espontáneamente contra su propio gobierno empujado empujado por el sufrimiento terrible y aún se sostenían las rebeliones campesinas de los anarquistas en Ucrania conocido como la Magnovichina y también la rebelión campesina del Tambot a la que se sumó el terremoto político social de la rebelión de la fortaleza del Kronstadt que había sido el orgullo de la revolución de octubre y todo esto coincidía con la convocatoria y realización del décimo congreso del partido bolchevique en ese mismo mes de marzo de 1921 en estas circunstancias el desarrollo del congreso desde los congresos de bases a nivel de toda Rusia se convirtió en campo de batalla ideológico político y orgánico la lucha por el control del partido y con ello el control del gobierno y del estado se agudizó extraordinariamente el partido bolchevique se fraccionó en varias tendencias y para mayor complicación de la lucha interna Lenin se presentó enarbolando las tesis de abandonar el comunismo de guerra y dar un paso atrás y eso con gran oposición de más de un tercio de la militancia del partido de los delegados al congreso del partido planteó redefinir la alianza obrero campesina y dar un paso atrás restablecer la ley del valor mercantil de la oferta y la demanda en las esferas del comercio y la producción agraria abandonar la requisa emitir una nueva masa de dinero al mercado reprivatización regulada de la tierra restablecimiento el impuesto en dinero reactivación del consumo con la restitución del salario en dinero el ingreso del capital extranjero en concesiones todo ello resumida como la nueva política económica holandesa el sector de izquierda del partido bolchevique lo acusó a Lenin de ser el agente del regreso del capitalismo a Rusia y de estar en contra de la construcción socialista es un tema a estudiar y comprender porque la net planteada por Lenin en marzo de 1921 aún mantiene una vigencia insospechada que refuta tanto la doctrina del neoliberalismo como la doctrina económica social del kenezianismo capitalista y del estado de bienestar social de la política de subsidios de la socialdemocracia internacional sin comprender la net no se puede entender el extraordinario desarrollo de la unión soviética la recuperación de la federación de Rusia y la extraordinaria industrialización de China y la resistencia extraordinaria de Cuba Corea del Norte y Venezuela porque ahí hay precisamente la combinación entre el área socialista y las leyes del mercado de oferta y demanda en el cual el área socialista tiene que convertirse en el eje en el próximo video comentaré sobre la nueva política económica de Lenin la ANEP y los efectos en Rusia en ese periodo que fue antes de los planes quinquenales impulsados ya bajo la conducción de Stalin después de la muerte de Lenin el 21 de enero de 1924 gracias por verme gracias por escucharme hasta la próxima gracias por ver el video